40 hola qué tal soy mónica carrillo acabo de sacar un libro que recopila 300 micro cuentos que se llama el viento nos llevará que además está repartido en tres partes el deseo el paso del viento y el tiempo y todo eso tiene que ver mucho con las canciones con la letra con las melodías así que vamos a hablar de eso de música no os lo perdáis una canción para seducir yo creo que es yetem porque envuelve mucha sensualidad y yo creo que es un clásico que solamente con los primeros acordes ya nos lleva y con ese mensaje nos lleva a una situación que yo creo que sí que es de seducción yo creo que una canción para la primera cita cualquiera de la casa azul porque es muy animada no 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 lo digo desde el punto de vista romántico sino cuando uno tiene esa energía de que todo está por venir y por vivir y por llegar yo creo que las de la casa azul son muy energéticas en eso es una canción para pasar el duelo de una ruptura mira no te voy a decir la gente va a decir un disco el último de danny fernando me parece que acompaña muy bien en un duelo porque las letras las melodías es muy yo creo que es muy completo y transiciona muy bien por ese momento de duelo mira que él está en un buen momento pero sí sí ha sabido ha sabido él y han sabido muy bien plasmar ese ese momento de ruptura pues yo creo que un artista que ahora mismo despierta el deseo y despierta la curiosidad y de conocer y que se ha convertido en un fenómeno rosalía yo creo que su puesta en escena es arrolladora arrebatadora y tiene muchas inflexiones no solamente es la parte visual sensual y de puesta en escena sino que luego hay una parte de desnudez y de quedarse ella solo ante el micrófono y da igual que haya un estadio lleno que lo llena todo ella con su voz y a lo mejor un quejío me parece que es la artista del momento una canción para amarse a una misma pues yo creo que cualquiera de supersubmarina porque yo es al grupo al que siempre vuelvo y me hace sentir muy bien así que podemos decir que supersubmarina de supersubmarina es una de mis canciones favoritas un concierto para disfrutar en pareja pues mira en yo creo que arde bogotá aunque no parezcan románticos porque me gusta pensar que que con tu pareja no solamente son los momentos románticos sino de diversión yo creo que tienen un directo fantástico una canción para leer un micro cuento pues mira ahora qué que he sacado un libro de micro cuentos que se llama el viento nos llevará la canción que da nombre al libro es una canción francesa que se llama el viento nos llevará en francés y es preciosa y creo que sería una banda sonora fantástica la conozco desde hace muchos años y la cacé con shazam un día pero hace muchos años y ahora y me ha acompañado todo este tiempo y ahora ha sido un buen momento de la he cogido para para aglutinar todos los micro cuentos es muy evocadora consigue transmitir todo lo que todo lo que lleva el viento que es que tanto lo bueno como lo malo al final lo arrastra y está muy bien está muy bien porque el mensaje se ve todo pasa me parece que es muy positivo suscríbete y entérate de todo